Pero ese es blanquito, el chelito rosadito, ajá, vaya, ese sí refleja tú. Tenemos que conseguir algo, consigamos un negocio, ajá, aprecio de los peluchitos. Pero ya me dicen que se llevaron todos de unos codis, pero por ejemplo de este, 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 de este. ¡Aww! De este sí hay. ¡Gracias! Y de los niños, de esos. ¿Domingo? De ese sí hay, de este no. De ese sí hay, de este no. De ese sí hay. Y de esa, de esa modita. Tampoco. De esos de cara a la gente, son unidades las que hay. De esos de cara a la gente. ¡Eso! Pero bueno, está bonito, verdad, pero aquello como que, este está bonito y aquel también está bonito. Este también está bonito, porque para él es lo que viene en chocolate. Entonces, precios de estos, aproximados o promedio. Estos, estos dos... Estos dos. Estos dos. Estos tres cinco. Ok. y este es tan bueno y este a mi? y este? a que precio? este los puedo poner a 3 dólares este? si 3 dólares y cuanta? una docena quiere gasto de esta en colores dice o sea diferente ropa y este y este hay con 380 380 este y este de 4 ese es 360 no 340 340 pero hay diferentes colores ok ok y del bonito que es el tunquito no hombre tunquito 380 lo menos 380 lo menos este nada mas por unidades pero no hay no hay este está lindo vaya entonces tenemos otras opciones que dicen agarramos también peluchita para niñas si y también las muñecas si cabrón vaya entonces yo soy una niña todavía así que me puedes regalar si vos fueras niña Abby que preferirías un peluche o una muñeca Jocelyn cuando eras niña que preferías una muñeca o un peluche muñeca vos chiquilín vos Alejandra yo una muñeca usted o un carrito va a decir no la muñeca muñeca son bonitas después no jugaba con ellas si yo me acuerdo no podía comprar pero carrito estas niñas ron 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 andaban las carritas ahí este Bessy usted cuando era niña que prefería una muñeca porque yo le quitaba los calcetines me le quitaba los calcetines y así hacía la ropa Norma cuando era niña una muñeca una muñeca más o menos comprobar de acuerdo Nayeli muñeca pero las dos cosas entonces a qué constitución ya vamos las dos cosas los peluches son bonitos pero la verdad no juegan con ellos los peluches son nomás para acariciarlos y tenerlos desde acaso y después se aburren de ellos en cambio una muñeca las niñas usan más laminación porque le quitan la ropa la la peina hacen vestiditos de plástico a veces y se los ponen le quitan la ropa y se la lavan le ponen chicle al pelo y queda todo pegado ahí los peluches si los agarro así de beber calmo con ellos bueno entonces conclusión muñecas muñecas creo yo aunque estén bonitos pero se acabó se acabó la ilusión qué rápido vaya es que todo niña una muñeca le encanta una muñeca es como los niños los carritos al niño usted le da algo de eso no al niño al niño al carrito le gusta bueno entonces descartados los peluches verdad pasenlo por favor yo quiero uno yo quiero este este lo compro así ahorita no lo venden no lo venden no lo venden son muestras son muestras dicen esta cosita me llama la atención pero como ya no hay ya no lo puede andar demuestra ese ese se acabó la ilusión de los peluches si falta de los varón vaya entonces se acabó la ilusión ahora si vamos a lo que vamos para este salió en cuánto me dieron 3 todo 80 pero ya por ser nosotros nos vamos a dejar en 3 dólares le dices para llegar por la ilusión ¿qué pasó ahí? 420 todo eso pero este fue el más barato ¿quién era 2 y alto? si le luce a la Bessie esto ¿por qué? porque mire aquí están las tablas y para que pongan la respuesta pero ya uno por uno cinco va a poner ella así que la había fijado no la quiere no trae educativo también no la quiere si trae ya el destino era ¿cuántas? ¿por qué es ese? uno por uno uno por dos y dejémoslo le dio la pues ya dejémoslo que los muchachos también tienen sus cosas que hacer y nosotros también tenemos muchas cosas que hacer vaya entonces viene lo difícil ¿creen ustedes? esta vale en cinco y quedan en cuatro y algo entonces creo que esta definitivamente descartada y esta vale 250 ¿cuánto? 230 2 dólares ¿cuánto cuesta? 280 2.35 2.35 y esta cuesta 3.30 3.30 vaya ¿cómo no? porque lo que esta no vale esta lo completa 3 promedio de 3 dólares quiere decir de que si esta vale si esta vale 3.50 y esta vale 2.50 y esta vale 2.50 ya es el promedio de 3 dólares y se ven casi lo mismo entonces estas dos definitivamente si esa que vale 1.50 junto con las otras pásenla también se pueden ir a la lista se mira bastante similar y están bonitas y están bonitas vaya entonces pónganme por favor aquí la línea de esta y tenemos aquella que tiene la Jenny para niñas un poco más pequeñas si se puede vaya esa cuesta ¿cuánto? la de chiquitilla ¿cuál? la de bebé esa le sale 2.60 2.60 ok si entra en el promedio y esa pero solo que no sé si hay suficientes para no serían mucho de todas maneras sería poco sería una pimienta ah tiene para ah ok pero para que lloren para que quieren más que la chiquitilla ay no mucho llorones ya no quieren más llanto vaya y de aquella que el caballito ¿cuánto vale este? y de ese si hay bastante ah pues no va a 2.30 ah vaya ese definitivamente si esos vienen desarmados tienen como 3.000 en cada caja y las cajas vienen aparte pero ya vienen armados no ya los arman pero hay color rosado rosado ay que bonito como el como el como el como el póngalo eso en la lista por favor y ese también esa también que más aquella ese juguetito ¿cuánto cuesta? como no como no la casita a 2.30 la casita a 2.30 la casita vaya póngalo también en la lista por favor póngale ahí póngale ahí vaya esas ya son más caras pero esas que traen sus accesorios me imagino que son más caras espérame ahorita vamos con niña niña ahorita no son para niños bueno sí pues pero después confunden y ya conoce cuando son grandes las que tienen hay de hule similar a esa y cuesta y sale a 2.35 ah vaya entonces póngame esa pero y esa sale a 1.90 ¿cuál? algo menos todavía ¿cuál sale a 1.90? esta bueno esa está bien bueno pues sí pero como el plant mira bonito 1.65 le sale oh ese es el precio de las anteriores que tenía por eso si está bonita definitivamente póngale por favor la lista póngale 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 la lista vaya entonces tenemos 2 4 6 8 10 12 12 muñecas estamos hablando para niñas pequeñas para niñas más como de 2 años para niñas de brazos solo esa pero más opciones las van a tener todos salivados los peluches pueden estarse para 2 años sí eso sí vaya entonces después vamos a pasar ahí sueño para usted pero no la vamos a vender de todas maneras no la vamos a vender ¿cuántas ya no te sale otra es la última echarla ahí porque ahí no falta todavía material sería aquí por llevar la retro por ahí por estar los tubos en el hoyo ese y dejamos eso para después cuando haya arriba y el gran polvón que tiene ahí porque no riega vaya pues concentrémonos entonces si eso podría ser y la otra también que está ahí a la par y también la casita vaya esas vienen en diferentes estilos ajá ahí usted se encarga de surtirlos para que sean diferentes colores vaya entonces 1500 juguetes necesitamos yo creo que aquí no tiene ni una niña que pelear con la otra verdad porque se ve similar parejo parejo vayan bonitos todos ajá entonces estos valen cuánto 3 cuánto 380 380 es el más barato entre todos los bolos está bonito para vos para vos para vos para vos para mí sí pero en teoría las niñas prefieren muñecas porque usan la imaginación va y venden hace una tienda dame yo antes vos aprendías yo antes con la boladita me m Gracias.